El Fondo del Agua se ejecuta a través de tres instituciones públicas salvadoreñas el Ministerio de Medio Ambiente con el que hemos trabajado cuestiones sobre todo relativas a la planificación del recurso hídrico y algunas acciones de implementación como consecuencia de esa planificación pero también con ANDA y con el FISDL con ANDA y con el FISDL las acciones más importantes han sido de aumento de la cobertura del agua potable y del saneamiento estamos hablando que más de 200.000 personas en El Salvador se han beneficiado de este aumento de la cobertura de agua potable y saneamiento en este país sí hay agua pero el agua está muy concentrada en algunos periodos hay mucha estacionalidad y además tiene mala calidad tiene mala calidad debido a la contaminación de los acuíferos y por eso algunas de las acciones que también hemos previsto son acciones precisamente que pretenden mejorar la calidad del agua en este sentido también hay varias acciones vamos a apoyar la recuperación una parte de la recuperación del río Azoruate en algunos tramos a su paso por la capital y otra serie de acciones en otra serie de zonas, de lagunas y de cuentas hidrográficas el fondo del agua ha permitido en mi opinión que esas tres instituciones que tienen competencias en el ámbito del medio ambiente y del agua hayan trabajado de una manera muy coordinada en la ejecución del programa y eso ha convertido también en una mayor coordinación entre las instituciones de vida salvadoreña que es algo positivo no solamente no solo de cara a la implementación de nuestro fondo de nuestro proyecto sino también de cara a la gestión del recurso para El Salvador y para los salvadoreños y salvadoreñas para nosotros este sector medio ambiente y especialmente agua potable y saneamiento es nuestro mayor sector de concentración en El Salvador como cooperación española y para los salvadoreños